¿Cáfé? ¿Cómo lo tomas? Negro como mi conciencia, compadre. ¿No quieres algo? No, yo trazo agüita. No, yo trazo agüita. Clara como mi alma. Se vio hipócrita. Yo sé que en este video van a entrar muchos intolerantes que aman criticar sin ver un panorama completo o mínimo un cuarto del video. Pero es solo una plática que quise tener con alguien con quien comparto muchas ideas, aunque no todas. Además, si no puedes tolerar que alguien haga eso y te cuesta respetar el derecho a la libre expresión, te aconsejo tomar lo mejor de las cosas y el resto dejarlo fluir para que no te amargues. Si comentas que soy una vendida, te voy a cobrar todos los taxis, camiones y la gasolina que le costó mi papá para poder llegar a hacer esta entrevista. Así que yo soy Gracia Villar y empecemos. Muchísimas gracias por acceder. No, gracias por invitarme. Me dijeron que estuviste allá en... Ayer fui a Opaxing. Llegaste tarde, yo creo. No, llegué temprano. Estaba en primera fila, estaba sentada en el piso. Pero realmente sí quería estar acá. Porque sí tengo mucha gente que sí quiere conocer muchas cosas que a lo mejor no se han preguntado o no se han aclarado del todo, ¿no? 48% de los electores tienen menos de 30 años. Y todos esos están informados. Saben cosas, pero no saben si son ciertas o no son ciertas. Sí, porque en internet se dice mucho para bien o para mal, ¿no? O sea, se puede decir muchas cosas que a lo mejor no te hubieras enterado de otra manera. Y también hay muchos chismes, ¿no? Es por eso también quería estar aquí. La vida es un chisme. Ah, sí. También. Yo creo que había mucha risa. Tienes tus nexos con la mafia del poder y que tu mejor amigo es mi ave. ¿Qué tienes que hacer al respecto? Mira, los chismes son chismes, ¿no? ¿No eres mejor amigo de mí? Nada. ¡Rayos! Internet sí miente. Pues no internet, sino los que escriben eso. Sí. Entonces, yo no me peleo con nadie. Respeto a aquellas personas que trabajan o se esfuerzan. Tengo una relación. Soy gobernador de un estado poderoso de este país. No tengo por qué evadir que tú me saludes, aunque tú seas peje zombie. No, 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 no. Aquí entran todos. Una pregunta, un comentario rápido. Se está relacionado con Carlos Salinas de Bortani. ¿Qué puedes hablar al respecto? Creo que eso es algo que genera mucha desconfianza en la gente. La historia ya pasó. Ya no la puedes modificar. Construye la nueva historia. Yo fui diputado federal cuando tenía 29 años y Salinas era presidente. Yo no soy responsable de las cosas que hagas tú, ni tú de las que yo haré. Yo fui diputado cuando él fue presidente. Mira, anda circulando en la internet de que yo soy amigo de Peña Nieto. Pues él es presidente, yo soy gobernador. Esa es la parte del mexicano que no me gusta. Que se la pasa criticando a todo mundo. Y no se pone con objetividad a decir, oye, ¿sabes una foto en donde estoy con los gobernadores? Pues soy gobernador. Pues mi modo de hacerme pa' acá, cabrón. Porque esa foto luego va a ser usada. Entonces la raza pone cosas. Estoy saludándole a Peña Nieto. Pues él es el presidente de este país. Y como gobernador le tengo respeto. A lo mejor no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, ¿no? Pero es el presidente. Lo eligieron los mexicanos. Yo no voté por él. Yo voté por AMLO, fíjate. ¡Oh, fuertes declaraciones! Pero no votaría por él nunca más, ¿eh? Hoy se ha entregado al sistema. Me ha decepcionado. No es el AMLO de hace 12 años. Hoy se llevó a todos los corruptos del sistema. Si yo llego al gobierno, no contrataré a ningún político. A ninguno. Yo pondré gente experta. Secretario de Hacienda sería un empresario. Que sepa para qué es el dinero. Que lo pueda cuidar. Que lo pueda administrar bien, ¿me explico? Yo pondría de director de Pemex a un empresario. Haría una Secretaría del Deporte. Tener alto rendimiento en ese tema. Cuidado tu cuerpo. Cuidado tu salud. Y pondría expertos en deporte. La política se ha vuelto perversa. No estoy yo buscando la banda presidencial. Estoy tratando de que la gente cambie de actitudes. Reflexione. Yo también. ¿Entiendes? Sí, sí, exactamente. Es mucho de mi crítica. O sea, de que si nosotros no cambiamos, las cosas van a seguir igual porque se quitó Porfirio. Se quitó el PRI. Se quitó, o sea, se quitó otra vez al PAN. Y seguimos igual. O sea, los pobres siguen pobres, los ricos siguen ricos. O sea, algo está fallando, ¿no? Te voy a decir quién está fallando. ¿Quién? La sociedad. Claro. Los mexicanos le echamos la culpa siempre al presidente o al gobernante o al alcalde. Es muy fácil echarle la culpa a alguien, ¿no? Y si no es a los gringos, y si no es al capitalismo, y si no, a lo que sea, ¿no? Tengo mi manera de pensar las cosas. Y obviamente esa es mi oferta a los mexicanos. O sea, yo sé hacer esto, compadres. Esto y esto y esto. Aquí estoy. Y ya estoy en la boleta. Tú decide. Tú escoge. Razona. Pero no votes por enojo. No votes por... Por vota. Porque estás convencido, ¿no? El voto útil se lo das a un partido político para que siga teniendo dinero, hombre. Eso no lo han entendido los mexicanos. O sea, por cada voto que tú le das a un partido, le estás dando dinero, güey. Porque luego, aunque no gane, le van a dar dinero. Y un independiente no le vas a dar nada. Le vas a dar la responsabilidad de gobernar este país nada más. Si nos quejamos de que a los partidos les damos mucho dinero, pues hoy tienes la oportunidad de no votar por un partido y no darle. Exactamente. Mira, en Nuevo León hay quienes no están de acuerdo conmigo. Esos van a decir, no hizo nada, ni van a votar por mí. Pero aquellos que ya vieron qué hicimos en Nuevo León, qué estamos haciendo en Nuevo León, esos van a votar por mí. No tengo que ser monedita de oro, no, para caerle bien a todos, güey. Una serie de preguntas muy cortitas. ¿Cuál crees que es tu mejor logro personal? Ser papá. ¿Tu mejor logro político? Lograr ser candidato independiente. ¿Tu más grande error personal? No dedicarle tiempo quizás a mis hijos. El político. Haber sido cobarde hace 12 años. Debí haber iniciado esto hace 12 años y no ahorita. ¿Tienes algún ídolo? Mi mamá. ¿Y tienes algún, como dice mi papá, algún ejemplo de un mal ejemplo que es, yo no quiero ser como esa persona? No quiero ser como el presidente de cualquier país. ¿Qué has hecho como ciudadano por México antes de la política? He sembrado más de un millón de plantas, yo solito. Mira qué proseguir. Eso no lo hace cualquiera. No, yo tengo mi huertito chiquitito y no es fácil. Produzco, produzco, mi negocio es producir plantas de oranato. Le ayuda a la naturaleza. La tierra me da para vivir y yo la tengo que cuidar. Hay mucha gente que la destruye y yo la construyo. Ay, qué bonita. ¿Qué vas a hacer por México si no llegaras a quedar como presidente? Seguir trabajando, seguir sembrando plantas, seguir generando conciencias, seguir despertando a los mexicanos. Despierten, despiertan, reflexionan. Y de sí quedar en la presidencia, después de eso, después del sexenio, ¿qué pasa también? Me iré a mi rancho a seguir sembrando plantas, a seguir conservando la naturaleza, a recibir a mis nietos, a echarme un tequila todas las tardes. ¿Por qué no ando? Creo que tiene muchos rencores, creo que engaña. A mí no me gusta el asistencialismo. Pretende ganar simpatías a base de repartir ilusiones y esperanzas que a veces no se pueden cumplir. Si él privaba el dinero antes, él lo quiere dar después y ganó. A mí no me gusta repartir nada, no soy santo claus. Y AMLO quiere ser santo claus, y yo no creo en santo claus. Ah, sí. Yo sí creía en santo claus. ¿Dónde visualizas a México en 10 años? Si gana el bronco, lo visualizo en un país moderno, en el que todo mundo tiene que ganarse la comida. Todo para el que trabaja, cero para el huevón. Oportunidades para las nuevas generaciones. México tiene que producir tecnología, y la tecnología cuando se produce es cara y deja dinero. Es lo que está salvando a Ruanda, por ejemplo, la industrialización. Bien, de hecho. ¿Qué opinas sobre las pensiones expresidentes? Los partidos políticos se llevan 12 mil millones de pesos. Esa pensión es la que deberíamos de quitar. Incluyendo las de los expresidentes, que también estoy de acuerdo que no deben de tener ninguna pensión. Pero, fíjate, nadie habla de los 12 mil millones de que se gastan los partidos políticos. Esa es asistencialismo. Ellos viven del asistencialismo. Porque tú trabajas para mantener a Andrés Manuel, a Naya y a Amid. ¡Maldita sea! Entonces, ya no trabajes para ellos, ¿no? Trabaja para México. Por eso quiero luchar contra ellos, contra lo que ellos representan. La partidocracia es el principal parásito de este país. Que hacen mil cosas, pero con tu dinero. Y el bronco no te ha pedido nunca, más que tu tiempo. Creo que de los cuatro aspirantes hoy, ¿qué más experiencia tiene en gobernar? He sido alcalde, he sido diputado, he sido gobernador. Nosotros no. Soy el único empresario en C, A, C, Riqueza. Yo soy el único aspirante que ha vencido la pobreza de manera personal. La violencia de manera personal. He sido víctima de la violencia. Tengo una promesa que cumplir. Cuando yo encontré a mi hijo muerto, le hice una promesa de dedicarle el resto de mis días, el resto de mis días, a cambiar la actitud de las personas. No estoy en esto por la banda presidencial. La banda presidencial la voy a mandar al museo. Y le voy a poner un letrero que diga, no se la ponga porque se enferma. Una carretera la hace cualquiera, un hospital la hace cualquiera. Cambiar la actitud de las personas que en México hay muchos huevones que están esperando así con la mano estirada de que el gobierno les dé algo. Bueno, yo no soy así. Y prefiero que no voten por mí. Punto. No les voy a dar por su lado. Propongo. Las nuevas generaciones necesitan que aproveche México su talento y no que los gobernantes utilicemos a los jóvenes solamente para que voten por nosotros. Creo que si nosotros, yo en lo personal, quiero aprovechar las nuevas generaciones, sobre todo los que están teniendo ganas de que este país sea diferente, pues para que puedan ellos generar riqueza, que puedan generar oportunidades, que puedan ser felices. Que yo soy contrario a muchas cosas que se han hecho en este país. Y entonces esa costumbre, quiero terminar con el costumbrismo, con el decirle guanaguana a un reportero de televisión, eso me cae gordo. Y el gobierno tenga que pagar porque se hable bien de él, yo estoy en contra de eso. ¿Tu infancia fue difícil? Mi familia era pobre, pobre material, pero rica en mentalidad. La pobreza está en la mente. Mi mamá, sin saber leer y escribir, me mandó a la universidad. Tuvo 10 hijos, mi madre. Mi padre le ayudó, obviamente. Todos fuimos a la universidad. Mi mamá trabajaba. Mi mamá no me lavaba la ropa, yo la lavaba. Yo tenía que trabajar antes de ir a la primaria. Y hoy las mamás son alcahuates y pasalonas. Porque al niño, si está haciendo frío, lo dejan sin ir a la escuela. Yo creo en la actitud de una persona cuando desde niño les enseñas a trabajar. No deben ser explotados, pero sí deben de trabajar. Trabajaba y estudiaba, terminé mi carrera. Nunca saqué un 10, pero tengo contratados a los 10. Cuando tu mamá trabaja, pues debe también dedicarle tiempo a escuchar al hijo, porque el hijo escucha más a la mamá que al papá. Por alguna razón. La razón cuál es? Pues que tu mamá te tuvo en la panza y tú tienes ese cordón umbilical que te pega en la mamá. Que la mujer tiene que trabajar. Yo estoy de acuerdo que tiene que trabajar, que tiene que prepararse, que sea profesional. No estoy en desacuerdo de esa diferencia. Sin embargo, creo que debe trabajar menos y estar un poco más al pendiente de sus hijos cuando sus hijos la necesitan. Porque eso hará entonces que ese hijo crezca con disciplina. Hoy los hijos nuestros crecen más con la señora que te ayuda en la casa. Sí, a veces sí, ok. Y entonces, aunque no lo digo de mala leche ni de mala fe, lo digo que se puede. Si reducimos la jornada laboral de la mujer, imagínate, sería fregón. De la mamá que trabaja, no de la mujer. De la mamá. De la mamá que tiene hijos que necesita trabajar evidentemente porque tiene que ayudar a la economía. O ella se siente plena cuando trabaja y sus deseos de sobresalir profesionalmente son buenos. Sin embargo, creo que sus hijos también necesitan del tiempo de la mamá. Tu hijo te necesita. Creo que ahorita entiendo un poquito. Estás a favor de que las mujeres tomen la decisión de qué hacer con su cuerpo en cuestión de aborto. Sé que quieres castigar duramente los feminicidios. Sé que igual estás, este, si quieres ofrecer ayudas a madres solteras. Pero hubo tres mujeres ayer que les dije, ah, voy a entrevistar al bronco, que me dijeron, no, es que él es misógino. Y creo que han confundido esa parte. No tengo toda la verdad. Ni pretendo tenerla. Les podrás preguntar a mis hijas, a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanas. Soy un hombre protector. Así fui creado. Soy norteño. No soy misógino. Quizás me he expresado de una manera, quizás a la gente del centro del país o del sureste del país les cause alguna reacción así, pero les pido disculpas por eso. Cuando yo dije que teníamos que controlar y detener los embarazos infantiles, yo tuve que decir duro para que la gente lo entendiera. No se ofendan. Pues me dijeron, no, es que cómo, el bronco dijo, pues ya lo dije, hombre. Ya entendiste que ese es un problema del embarazo infantil. Sí, bueno, pues deja de criticarme y ponle atención a tus hijos. ¿O no? Sí. En Nuevo León nosotros les decimos a nuestras esposas, nuestras hijas, mira, está gordita, quiere decir que está embarazada. Ajá, ok. Y eso me lo malentendieron. Y me pusieron una santa cinta. La Comisión de Derechos Humanos me dijo, tiene que rectificar su ley. Está bien, perdónenme. Embarazaditas bonitas. Creo en la igualdad de la mujer y el hombre. Pero a la madre soltera le digo que ya le corten un. Mientras tenga la oportunidad de crecer con sus hijos o sus hijos. Pero tener más hijos así, no creo que le sea conveniente. Puede hacerlo libremente. Sí, está en su momento. Puede no hacerme caso. Pero también sé que esos hijos y esa madre van a sufrir. Y el gobierno no tiene el suficiente recurso para estarles apoyando con todo. El gobierno le debe crear una oportunidad para que ella salga adelante. Pero también el gobierno le tiene que decir a mi mamacita, ya, acuérdate. No, no. Sí, la neta. Pues sí, entonces tú decidiste ser madre soltera. Y eso, yo estoy de acuerdo, me apunto. Eso no es malo. No te puedes quejar tampoco, ¿no? Una de ellas me preguntó, oiga, ¿qué va a hacer con las madres solteras? Y a mí me causó así esa pregunta, pues yo no tengo que hacer muchas cosas, no sé. Tú eres madre soltera. O sea, le regresé la pregunta. Upsi, upsi. Y entonces ella me dijo, no, pues porque yo decidí hacerlo. Dije, ah, qué bueno. Y si tú decidiste hacerlo, pues tú tienes que decidir también cómo salir adelante. El gobierno, lo que yo haría sería crearte oportunidades que permita que puedas también atender a tu hijo. Pero no darte dádivas. Porque de qué te sirve una madre soltera que le demos mil pesos al mes. La madre soltera, pues sí le ayuda un poquito, ¿no? Pero si te ayudo, gobierno, porque es dinero del pueblo, de la sociedad, pues también tú ayúdale a la sociedad, ¿no? Porque creo que la dádiva pervierte también a todo mundo. ¿Y padres solteros? También hay muchos, ¿no? Y esos no piden ayuda a nadie. No se puede. O sea, lo que se puede, se puede. Claro. Algo que mucha gente de Nuevo León también de repente comenta fue que hubo un incremento de la inseguridad. Si eres electo, ¿cómo se va a evitar eso? Hay un crecimiento de los delitos del ferro común en todo el país, no solamente de Nuevo León. Nuevo León nos agarró en febrero, marzo del año pasado. Se nos crecieron los delitos. Porque privilegiamos el ataque a la delincuencia organizada. Bajamos mucho los niveles de delitos de la delincuencia organizada. Ok. Y entonces la delincuencia se reorganiza. Que ellos que se dedicaban a los delitos de la delincuencia organizada, como narcomenudeo, como todos esos secuestros, cosas así, cambiaron de oficio. Ahora robaban. Ahora robaban. Ok. El Oxxo, el Super 7. Y entonces hay delitos muy menores que la estadística dice que son mucho ciertos. Ok. O sea, hay un chamaco adicto a la droga, o adicto al alcohol, o adicto a lo que va a un Oxxo y se roba un 6 de Texas. O se roba un paquete de cigarros. Muy pequeños, pero que van contando como un delito. Y entonces la estadística se nos subió. Ok. Entonces lo que hice fue precisamente reconocer eso. Los gobernantes tenemos que reconocer. Nunca he dicho que... Ay, no. Nunca pasó. No, sí pasó. Y entonces yo dije, no estamos preparados. Nuestra policía no estaba preparada para el ataque a los delitos del perro común. Nuestra policía no está preparada para eso. Cambiamos nuestro sistema, entonces creamos una nueva policía que se llama Guardia Civil. Y esa policía sí está preparada para caminar. Que tú conozcas a la policía. ¿Qué está pasando en la calle? Claro. Y no que solamente veas una patrulla donde van 4 o 5 policías. Cheleando o comiendo. Y que van este... Y que ni siquiera le ves de la cara porque andan enmascarados. Ah, bueno. Y entonces empezamos a bajar ya los delitos. Porque profesionalizamos el trabajo de la seguridad. Eso haría si soy presidente. Si nosotros ponemos a trabajar a todos los presos, en lugar de estarlos manteniendo ahí sin hacer nada... Te iba a preguntar. ¿No? Sí. Pues hay que ponernos a trabajar. Que se ganen su dinero. Que se reformen. Sí, pero no tenemos que estarlos manteniendo. Y el ciudadano es el que mantiene a alguien que cometió una falta. Y ese se siente a toda madre. Visita conyugal. Y luego hasta permitirle que haga delitos adentro de él. Exacto. Entonces tenemos que tener un presidente estricto. ¿O no? Yo quiero ser un presidente así, pero que tenga un buen corazón. Yo seré el primer presidente itinerante de este país. Yo, al primer estado que me iría a vivir, sería Oaxaca y Guerrero. A tranquilizar toda esa zona. Si el presidente vive ahí, hasta el delincuente se va a ir de ahí. Porque vas a llevar todo el poder. Todo el poder. Es una parte que tiene que hacer un presidente que tenga valor, que tenga carácter, que tenga ganas de hacer las cosas. Y no un presidente que solamente le aplaudan. O le hagan memes. No es posible. La ganadería genera aún más gases de efecto invernadero que la transportación mundial, ¿no? Y es un problema. Y también en México. Las primeras causas de muerte son a causa de enfermedades relacionadas a una dieta basada en lácteos, en huevo y en carne. Hay alguna forma de empezar a educar a la sociedad en nutrición. Porque matas dos pájaros de un tiro. O sea, si empiezas a hacer cosas por el cambio climático y la gente ya no se enferma, ok, necesitamos buenos hospitales. Pero lo mejor es que no te enfermes o evitar enfermarte. O sea, porque a nadie le gusta estar enfermo. Eso se podría. Claro. Un gobierno que tenga con un objetivo la sustentabilidad. ¿Qué le conviene a México? Y no que quiera ser el presidente. Ok, sí. ¿Quién es el responsable? ¿El gobierno o tu mamá? Mamá. Pues tu mamá. Entonces tenemos que educar a las mamás para que las mamás empiecen a educar bien a sus hijos en el tema de la nutrición. México tiene el primer lugar en obesidad infantil. Carajo. Pero tú tienes un hijo y lo primero que haces es llevárselo a la abuelita para que te lo cuide porque tú trabajas. Y la abuelita por tal de que no llore el huerco. Lo consiente. Lo consiente y le da todo. ¿Quiénes son los responsables? ¿El gobierno o tú? Pues tú. ¿Por qué todos le tenemos que dar? Decir. Oye, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Y qué va a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? Yo te respondería. Exacto. ¿Qué haríamos todos? Y ya por último. ¿Hay algo que no te haya preguntado y por eso no hayas podido decir? ¿Algo quieres sacar? ¿O algo que sí sientas la necesidad de sí decir? Los medios tradicionales siempre me preguntan que por qué el INE me acusó. Si soy o no palero del sistema. Y hasta me aburre. Entonces, yo respondo es precisamente a que yo pretendo cambiar el sistema político mexicano. Pretendo correr a todos los huevones del gobierno y poner a los que saben, a los que le entienden, a los expertos. No a los políticos. De otra forma, lo único que estamos haciendo es trasladar el problema. Trasladarlo, trasladarlo. Y luego tú vas a tener 60 y dices, puta, qué razón tenía el bronca. Pero, ¿para qué después de 30 años? Mejor ahorita, ¿no? Mejor ahorita. Mejor ahorita. Hoy la sociedad mexicana está hasta la madre de las instituciones. No creemos en ellas. Eso podría luego causar un colapso. Porque entonces, ¿quién podría orden? Ya está pasando en México. Y lo que nunca me han preguntado, y qué bueno que tú me lo preguntes, es, ¿cómo le haría para eso? O sea, ningún reportero de esos santones, ¿no? Dolores de Mola, o López Doria, o todos esos que se creen dueños de la verdad. Yo esperaba que me preguntaran. Y entonces, fíjate, mi criterio es que si tenemos un gobernante así, buena onda, en el que tú puedas mandarle un WhatsApp y él te lo conteste, entonces vas a empezar a tener credibilidad. Mira, ahorita estaba yo, mira, ahorita tengo por contestar, ¿cuántos WhatsApp? Ah, de la OSA, 1620. Si tú me llamas, aquí te tengo, ¿no? Ok. Ya, tengo todos grupos de WhatsApp, de comunidad lésbico-gay, de heterosexuales, de homosexuales, de aquel bolero, mira, aquí está otra llamada. Esto es de no sé dónde y le contesto ahorita, en este momento. Ajá, un mensaje. Así seré como presidente. Ok. Que tú me puedas mandar un WhatsApp y yo te diga, amiga, estoy ocupado, ¿qué se ofrece? Concretos les pongo. Y le digo, sí, ok, está bien, no me parece, sí me parece. Ahorita estaba yo con una muchacha de Sinaloa, Bronco, ¿eres tú? Y le digo, sí, pues no te creo. Y le contesto, sí soy, carajo, sí soy. Y ella me dice, así es. Bueno, y ya. Yo también creí que a lo mejor no eras tú, ya, y ahorita estoy comprobando, ¿sí que sí es él? No, soy yo. Y hay muchos mensajes de mil cosas. No necesariamente son problemas. La gente quiere tener confianza en alguien. La gente me pregunta como si yo fuera todólogo. No soy todólogo. O la gente me pide cosas como si yo fuera santo glos. Pues no soy santo glos. Oye, Bronco, ¿qué me das si voto por ti? Nada. Poner mi experiencia, mi capacidad al servicio de mi país. Nada. Pato, casi me convences, pero no es tan fácil. Entonces contesto todo, ¿no? ¿Soy hecho madre para escribir? Sí. Vas a contestarle a una. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Son bloqueos. No puedo decir que siempre ha dado lo que dicen. ¿Qué onda, compadre? A la orden, dime. ¿Cómo andan las cosas por allá? Pura corrupción. Te invitamos a acabar con los partidos políticos. Ayúdame. Pero ves cómo me hablan. Sí. O sea, no me hablan como al político, señor Bronco. Yo llegué preguntando, ¿hablo de usted? ¿Hay algo que le molesta? Por si la persona no sabe. Y sí me dijeron. O sea, me dijeron. No, o sea, normal, ¿no? Un presidente es raza. ¿Por qué te puedo decir? Bueno. Sí. Oye, hay una desconfianza porque no ves. El presidente va y llega a todo el Estado Mayor, no te dejan entrar a nadie. Guadurra, sí. ¿Cómo cambiaremos eso? Siendo cercano con la gente. Eso es lo que hay que hacer. Mira, en Nuevo León la gente se ríe de mí cuando platico esto. Como todo mundo en Nuevo León tiene mi celular. Lo tendrá todo México. Hoy la tecnología nos permite saber y ver. Pues puedo tener una pantalla que me estén pasando todos los mensajes. Aquí sentadito, cabrón. Y contéstale esto, y contéstale aquí, y contéstale. ¿Lo puedo hacer o no? En lugar de tener audiencias y esas cosas que ya son viejas. Si llego a ser presidente, el despacho del presidente lo pondré con pantallas todas aquí. Yo estaría sentadito así en una silla de esas rotativas, contestando Whatsapp, cabrón. Ahí teniendo un equipo de raza, sobre todo gente con discapacidad, que son extraordinarios. Sí, porque se esfuerzan de más, ¿no? A ver, contéstale esto, contéstale esto, contéstale esto. Que tecleen. Contéstale, contéstale. Dile que sí, dile que no. A ver, háblale al secretario fulano que le resuelva esto, que le resuelva. Pero eso es comandar el país, ¿no? Como Han Solo, el de la Guerra de las Galatas. Así yo quiero ser. Ok. Y la tecnología ahí nos permite. Entonces, si nosotros hacemos eso, te aseguro que México recuperará la confianza. Y no diciendo todas las onceras que dice Andrés Manuel. Que todo lo quiere resolver diciendo, vamos a acabar con la corrupción. Y con eso resolvemos el problema. Oye, y el tema de salud es que la corrupción. Esto estuvo muy bueno. Entonces, esa parte que yo creo que tenemos que tener es precisamente que la gente recupere la confianza. Y entonces empezará a voltear. Pero eso es transitorio. Tarda. Yo tengo usando mi celular. Cinco años. Y nomás tengo uno, mira. Y no traigo ni asistente ni secretaria que me esté contestando. Yo lo contesto aquí. Porque de repente la raza me manda un WhatsApp y me dice, bronco, chinga de tu madre. Sí. Pero vota por mí. Y yo le contesto, la tuya, compadre. Digo, si te llevas, te aguantas. Sí, exactamente. A veces queremos ver al presidente así como si fuera el rey. Y no es el rey. No. Es un empleado. Sí, nomás que a la sociedad también se lee. Soy tu empleado por respeto. Ah, exacto. Y entonces cuando la raza, no, bronco, nomás quería saber si eras tú. Sí soy, compadre. Así que trate muy bien. Ándele pues. Y ya somos cuates, ¿no? Porque la gente no está enojada conmigo. Está enojada con el sistema. Sí. Yo ya no entendí eso. Entonces, no me llega al hígado. México necesita un presidente. Yo estoy haciendo mi intento. Muchas gracias por entrevistarme. Yo sí me estoy atreviendo. ¿Qué estás haciendo tú? Y última petición. ¿Te puedo llamar Bronco Senpai? Sí. Bronco Senpai. Me sentió Bronco Panza de Rotoplas. Me sentió Bronco Panza de Elefante Preñado. Y ya, pero es simpático. Para mí, para mí no es Bronco Senpai. Hay que mocharnos el miedo, ¿eh? También. El miedo es lo que no nos deja hacer cosas. Atrévete. Cálame, pues. Cálame. Muchísimas gracias. No, 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 no. Bye. Can I stand right here, right now? Right here, right now. Right here, right now. Morven kaukana jossain foi! Gracias por ver el video.